Y me falla un poco más mi realidad Aún los llevo pasando por la yugula Y el recuerdo se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo de tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo vuelvan los buitres que auguran de sesos El fin de los tiempos nos hacemos eternos Música Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre aún me duele Sentirte tan lejos De este día es el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Un último trago Oh, 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 oh En la noche conquistó el silencio y la ausencia del ruido generó un vacío Perdón que me tenga que ir 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 Perdón que me tengas que ir Perdón que me tengas que ir En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos cuando tú estabas aquí De lo que vivimos cuando tú estabas aquí Poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugular Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Son puro recuerdo De tiempos ajenos De buenos momentos En el cielo Vuelvan los buitres Que auguran deceso El fin de los tiempos Nos hacemos eternos Música Tantas fotos Llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque este día La sangre me duele Sentirte tan lejos De este día es el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Un último trago En la noche Oh 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 Y a mi di lo que pude vivir Perdón que me teme que ir En la noche conquisto el silencio Y la ausencia del ruido genera un vacío Perdón que me tengas que ir Perdón que me tengas que ir En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos Cuando tú estabas aquí Perdón que me tengas que ir Me falla un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugular Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Es un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volvan los buitres Que auguran decesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos De los tiempos De los tiempos Tantas fotos Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre Me duele Sentirte tan lejos Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo En la vida En el último entrado No puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar Ya me di lo que pude vivir Perdón que me teme que ir En la noche conquisto el silencio y la ausencia del ruido generó un vacío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Recuerdos son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí Y me falla un poco más mi realidad Aún los llevo pasando por la yugula y el recuerdo se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas o un puro recuerdo De tiempos a...